muy buenos días como están por allá por acá estoy genial hace calor está el solcito estamos más felices que nunca para quienes no nos conocen detrás de cámara y van y quien les habla antonella y somos loca suelta en parís hoy les voy a traer un especial de patisserie francesa vamos a ir a la casa más antigua de macarons la dure lo tenemos ahí atrás vamos a entrar vamos a probar los típicos macarons de acá vamos a ver los gustos que hay y vamos a conocer este lugar tan emblemático de la ciudad del amor y estamos en la casa de macarons más antiguos de parís el macarón en un primer momento lo va a traer catalina de medicis de italia en el siglo 16 y no es que trae esto sino que trae solamente una tapita durante siglos y siglos el macarón era una sola tapita va a ser en el siglo 19 que luis la dure que es precisamente donde estamos nosotros ahora va a crear el concepto de tapita rico tapita va a empezar a poner salones de tés para que las mujeres puedan ir ahí puedan hablar puedan hacerse amigas y también va a empezar a meterle colores a los macarons para diferenciar los gustos nosotros estamos sacando los más antiguos la diferencia son que los techos y el diseño que hicieron inspirarse en la ópera garnière y pedimos un té de la casa vamos a ver qué gusto tendrá esto pedimos los cuatro macarons más populares de la casa más antigua de la ciudad y bueno y un café después pero nos gustó como nos lo sirvieron el cafecito con la l de la duré y siempre un tip que damos cuando vengan a la ciudad pueden pedir una botella de agua y te la dan sin costo alguno ya probamos el de pistacho que me intenté y lo probé antes de enfocarlo en la cámara el de chocolate uno de los más vendidos acá el de food de la pasión que sería con un estilo maracuyá y el de flor de naranjo y vamos a ver si está bueno no lo acompañamos con un té y con un café al honger y saben que al francés le gusta tanto pero tanto el macarón que creó el primer museo del macarón no se encuentra en parís sino que está en una ciudad a unas poquitas horas de la ciudad del amor que se llama montmorillon ahí van a poder encontrar el museo del macarón voy a probar acá este es el de naranja muy rico súper cítrico está buenísimo vamos a ver este un poco de té para disipar los gustos está bueno es un poco invasivo es muy fuerte mi gusto pero está bueno está bueno si querés probar algún estilo de perfumería es muy muy fuerte el de frutas de la pasión y este que es chocolate es que no puede nada puede salir mal el chocolate mmm yo me quedo con este perdón que habla mientras come pero yo me quedo con el chocolate después voy con el pistacho después voy con el de naranja y por último voy con este que todavía no terminé de entender el gusto de este es un gusto como bueno de maracuyá pero tiene gusto rosa también a un perfume esos perfumes que te probás hay mucho perfume y hay mucho floral acá con un poquito de té la mejor compañía detrás de cámara y los macarons estamos listos para quedarnos en la patisserie más antigua de París no se olviden que de este lado Anto de loca suelta en París y van detrás de cámara y nos vemos la próxima en la patina 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 y sacan y nos vemos la próxima y nos vemos en la patina